Vamos a sentarnos, estamos dispuestos a dialogar, a charlar cuáles son realmente las salidas. Creemos que es necesario una actualización. Estamos también estudiando algunos números para saber cuál es la realidad concreta del casino y también lo que puede llegar a ser algún grado de despido en la Ciudad de Santa Fe. Hablaron de que se podrían producir 100 despidos. Bueno, pero queremos estudiar, queremos saber de dónde sale ese número, cuáles son la cantidad real de contratos y de empleados en blanco que tiene el casino. Bueno, forma parte de todo lo que puede llegar a ser la mesa de diálogo. ¿Es una presión que muchas veces usan los trabajadores de rehén? Espero que no. Creo que es una situación difícil en el país para charlar, intentar poner sobre la mesa lo que es despido. Me parece que hay que ser prudentes. Intentamos por lo menos desde el Frente Progresista establecer este mecanismo de diálogo. Estamos a pocos días de empezar a trabajar también legislativamente. Bueno, estamos para eso. Realmente estamos evaluando también un pedido de informe. Bueno, forma parte también de las herramientas legislativas que tenemos dentro de lo local. Y bueno, obviamente también está la decisión del Intendente si quiere vetar o no la norma, parcial o total. Bueno, el casino ya se ha despedido. Bueno, nosotros nos toca empezar a dialogar con el resto de las fuerzas en el Consejo. ¿Cómo surgió la iniciativa de incrementar el DREI? ¿Cuál era el objetivo de incrementar en este rubro? Siempre la actualización en lo que es tributario y también en la discusión del presupuesto se pone sobre la mesa distintas evaluaciones. Creo que todas las fuerzas, porque fue por unanimidad votado, me parece que han entendido que había que actualizar el DREI en el casino, o por lo menos en ese sentido lo hemos manifestado. Me parece que también, como se actualiza la TGI para lo que es el vecino y contribuyente, me parece que también el casino no está exento. No hay ninguna manera de denostar a lo que es el casino y la actividad del casino. Me parece que es una manera de empezar a discutir realmente lo que es la locación, cómo se encuentra hoy el casino y a partir de eso discutimos el empleo también. Amén.